Cuba Información A pesar del cierre de importantes servicios estatales en Estados Unidos, tras la paralización del presupuesto en el Congreso por la disputa entre Partido Republicano y Demócrata, hay gastos que increíblemente se mantienen. Por ejemplo, los más de 30 millones anuales para radio y televisión Martí, emisoras de propaganda hacia Cuba, según se puede leer en un informe de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos. Tampoco serán recortados los 20 millones anuales para programas relacionados con la sociedad civil, los medios de comunicación y los derechos humanos en Cuba, es decir, el dinero con que el gobierno norteamericano, al margen de otras partidas no declaradas, sostiene a la llamada disidencia. Nadie ha planteado tampoco, para ahorrar gastos, cerrar alguna de las 865 bases militares de Estados Unidos, desde las que Washington lanza sus amenazas bélicas o interviene directamente en tantos países, o clausurar el penal de exterminio de Guantánamo o cualquiera del resto de cárceles violadoras de los derechos humanos que poseen el mundo. Y es que parece que, en lo que atañe a la esencia injerencista e imperial de la política norteamericana, Barack Obama y el Tea Party se siguen poniendo de acuerdo, aunque los medios no nos lo cuenten. ¡Gracias!